Hizo una suqqa que casi no entró ninguna gota de agua dentro de la suqqa ¿Qué hizo? Hizo una forma, como inclinación de la suqqa Una forma de todo esto el agua se va, se va, se va, afuera, de la suqqa Entonces la pregunta es, si esta suqqa es el madrin o no? Quedanin Sita, para saber que el bulgó de la sudadulgayer Que el bulgó de la sudadulgística era era una deserra Que el bulgó a coster de los que le dijeron Que la inimigo de la sudadulgística era una estrategia En el mismo部分 que entendíamos que era una deserra Que se esta suqqqa de la sudadulgística era una deserra necesitas zucca después de cuando llueve necesitas tener el agua en la regla de abajo ahorita, esta zucca no tiene que ver esta zucca si va a llueve mucho va a entrar el agua cuando esta lluvia está regular ahí no va a entrar el agua entonces esta zucca es que se rame a drink cuando le ponen mucho como pala para hacerme con la vaca le pusieron a esos mucho 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 zucca de no puede llegar un gota por este motivo yo dijo de no está correcto este zucca, baruch Hashem, una por lo menos una en un lugar cambiaron que sea vale mucho dinero ellos cambiaron y pusieron zucca como debe ser hay una zucca hicieron en Bérgica de una forma muy especial hicieron una forma especial, un patente y puede ver esta zucca y no entraron ninguna gota de ella entonces esta zucca era una discusión muy grande en todo el mundo de los jajamim al final la mayoría salieron contra esta zucca de no hacer esta zucca porque ahí no cuando se va a bajar mucho agua entonces llueve fuerte, lluvia fuerte también no va a entrar ninguna gota de agua esta zucca, la mayoría de los posquim prohibieron pero la Bérgica de Bérgica de Bérgica no era el bachera de el bingga era que nación de él para decir de ese cacer, arrepintió y no seguir con la opinión de él que quiere decir, decir la halacha no está correcta esta zucca ahora hay personas de cuando ellos empezaron en este Shabbat de ser un cidrush afuera de la zucca y después ellos querían seguir con la zucca porque paró de los jofers entonces qué va a hacer si va a comer afuera de la zucca está prohibido si comer la zucca en el que se abocó en la ciudad entonces necesita hacer el lugar qué va a hacer qué hicieron ellos hicieron de Jirón que está prohibido de comer afuera de la zucca porque aquí se no no es el cidrush no es el cidrush que no es el cidrush cuamero de la zucca y si no es el cidrush pero hay un problema en esta que es el cidrush porque cuando hay un parte de una sauda ahora hay un cicerón después en la suca cuando hay un parte de la suca cuando está en mitad de la suca dentro de la suca y salió un casa se meten para tomar agua un casa en misnaburán se arrastió en dichos para meten terechiyon que es la halacha pero en contaron un mensaje y me iris etra que dijeron del prohibido de tomar un casa es agua cuando está en mitad de la suca porque es un parte de la suca entonces aquí también que conmigo no la caza hay que ser un parte de la sauda hay que tener problemas ¿qué necesita hacer esta persona? él no necesita tomar reví de chuga de rubá salir de la chuvada de quidós de la quam seuda conecta suficienta después de hacer el tira y el moci y comer en la suca